Bien, otra cosita que decidimos usar es otros materiales reciclables. Estas paletas se fueron desechadas en una tienda local de aquí de Aguadilla. Lo que vamos a crear es un pequeño mueble para que aguante las camas de los acuapónicos, las camillas donde va a ir el agregado. Y pues, así pues, esto no se va a un vertedero o simplemente no se tiene que destruir más árboles para tratar de hacer esto. Esto también es reciclable, esto fue lo que nos dio la Coca-Cola. Y le agradecemos a la Coca-Cola por eso. Esto, el drone, se consigue económicamente por ahí, por toda la isla. Estas las conseguimos aquí en Aguadilla mismo, en la ferretería solar de la carretera 107. Estaremos grabando otros cantitos más, según vamos. Gracias.